Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a ver cómo podemos forzar a Outlook a descargar imágenes. Normalmente cuando entramos a algún correo electrónico que contiene imágenes, utilizaré este como ejemplo, veremos cómo no se descargan automáticamente estas imágenes. Hay una edición en Outlook que si estamos seguros de que queremos habilitarla, podemos forzarla a que se descarguen todas las imágenes de todos los correos electrónicos. Por lo tanto, vamos a ver muy rápidamente esto cómo lo hacemos. Nos iremos directamente a Archivo y después que estamos en Archivo nos vamos aquí al apartado de Opciones. Una vez dentro del apartado de Opciones, entraremos al Centro de Confianza y verás que tienes aquí un panel a la derecha, el cual te lleva también a un botón para configurar el Centro de Confianza. Verás que aquí tienes una opción llamada No descargar imágenes automáticamente en mensajes de correo electrónico estándar, HTML o elementos RCCS. Entonces, si nosotros desmarcamos esta opción, verás como todas las demás quedan inhabilitadas y de ahora en adelante, cuando nosotros empecemos a recibir correos electrónicos de este tipo, que contienen imágenes en la cabecera o en cualquier parte del cuerpo del texto, se descargarán automáticamente. De esta manera es como podemos forzar a Outlook a descargar imágenes que nos llegan a nuestro correo electrónico. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!